¡Hola! ¿Qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial Bienvenidos a un nuevo vídeo de... Me han llegado los tacitos de los caballeros del Zodíaco o... ¡Sainz! Réplicas de Aliexpress Bueno, pues... ¿Qué os puedo decir? Me vino en el mismo paquete que los chiquitazos los tazos de chiquitos de la calzada de la tienda de... DDD Collection Store Ahí los he comprado yo Y bueno, pues... Quería hacerle una review de esta colección que por lo que tengo entendido solo salió en Latinoamérica No sé si concretamente solo en México Ya me diréis colombianos, peruanos, bolivianos, argentinos venezolanos, cubanos dominicanos Ya me diréis si esto lo conocéis En España sé que esto no salió Son de Matutano Bueno, en su día fueron de Matutano, quiero decir Y yo sé que, bueno en lo que es toda Latinoamérica Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco tienen muchísimo tirón En España también tuvo o tiene, no lo sé Yo, curiosamente, no me he visto ni un episodio de la serie Ni uno No conozco a los personajes No conozco absolutamente nada Esto es simplemente placer por tener tazos y sobre todo tazos retro y bonitos y de otros países Para mí el tema de la réplica es una cosa que a mí me sirve para tener una colección latinoamericana y bueno, pues básicamente digo yo me la pillo porque no voy a poder comprar de segunda mano allí no puedo viajar para allá no he podido disfrutarla pues es la mejor manera que tengo yo para hacerme con ella la verdad y no pagar pues barbaridades porque yo no sé esto cuánto se venderá pero está a menos de 20 euros así que no sé yo igualmente cada uno que haga lo que quiera yo en este caso me la voy a guardar en mi fundita y tan feliz de la vida así que nada vamos a ver son se supone además lo pone en la cajita son 40 os he enseñado la parte de atrás un diseño así rollo estelar no puedo decir los nombres de ningún personaje yo os digo no soy seguidor de la serie no voy a ir de poser de guau no, no he visto ni un solo frame de la serie nada así que conmigo no contéis para decir cosas así no porque no voy a decir nada solo voy a enseñar los tazos y voy a decir lo que me parecen son 40 modelos este diseño de aquí no sé qué diablo es esto no creo que sea tinta térmica por si acaso lo probamos os imagináis y bueno esto es el empaque no sé si la bolsa tendría esta decoración ya me lo diréis si la bolsa en qué tipo de bolsa de papas venía porque pone matutano así que intuyo que que bueno no sé si el empaque tendría este diseño ya me lo diréis como pasó con los tazos de chiquito y bueno aquí tenemos los tazos vale como ya digo material wow qué bonitos son por dios pone tazos pox tazos pox tazos pox los caballeros del zodiaco sainsella andrómeda número 21 y la carita de matutano tan añorada por los coleccionistas y a la vez tan olvidada o no lo tiene tan olvidado mejor dicho bueno por nosotros recordada y pues y para y nosotros para ella pues bastante olvidado en ese sentido y bueno aquí tenemos el tazo el típico tazito de plástico con una resistencia bastante buena tiene aquí algunos elementos de rebaba de haber sido cortados con la maquinaria vale aquí está y después a nivel de diseño pues ya veis como es me parecen preciosos sinceramente son increíbles no noto poro lo que noto es lo que dije como digamos la superficie que sabes que no estás tocando un plástico liso frío sino que tiene la parte de la tinta es lo que se nota de hecho es lo que se puede ver así al brillo de la cámara se ve como veis como ese brillo de la tinta pero yo con el dedo no noto poro no noto rugosidad no noto otra cosa más que un tazo y ya está no noto que tenga una pegatina tampoco para nada noto simplemente el tacto como de la tinta sobre la superficie plástica y bueno pues eso es lo que se ve o lo que se siente después no tiene bultitos ni tiene esos esos picotazos blancos de mala impresión para nada la impresión ya la veis que es bastante bonita se ven y se leen incluso letras tan pequeñas como Andrómeda Tazos Pox etcétera y bueno y se puede leer bastante bien así que el tazo me parece precioso me parece precioso aquí madre mía leo bueno los caballeros del zodíaco quiero pensar que tiene que ver con los signos del zodíaco más allá de eso no voy a hacer ninguna aportación más más allá que decir eso pero no lo sé si está basado por dios el hecho de ver un tazo tan bonito con todo el color puesto sin ninguna rayadura típica de esto del paso del tiempo y que esté impoluto como si lo hubieran recién bueno si está recién sacado pero quiero decir que es una cosa muy antigua con este aspecto tan cuidado que es como si me hubiera hecho con la colección clásica como si me hubiera hecho eso con la colección clásica pero sin tener ningún desperfecto como si estuviera vigente a día de hoy y los dibujos clásicos que son una maravilla ya lo he dicho siempre el dibujo clásico este es ochentero el ochentero no engancha tanto conmigo soy más de los noventa esas caras más cuadradas como la del Peter Parker del Spiderman que veíamos en Antena 3 y aquí están los tacetes vale no sé si lo mejor ya que tienen varios diseños es hacer un barrido o enseñaroslo uno a uno la verdad no tengo ni idea aquí está Pegaso y yo me encanta tío de verdad está muy bien hecho el tazo la verdad y suena el hecho que suene plástico me encanta de verdad me encanta estos tazos pues ya me diréis los que conocéis la colección oficial si son así o no son así la verdad yo no tengo ni idea solo puedo decir que como amante del coleccionable pues yo estoy encantado porque tienen unos colores maravillosos yo os imaginadme una colección así de Berserk y hubiera sido brutal ¿sabes? pero bueno ya me diréis vosotros es que están geniales por detrás cada uno su diseño con el nombre estos serán escenas de la serie intuyo me encantan tío yo esto de comprarme tazos simplemente porque son tazos es algo que que siempre haré que bonito tío yo me encanta tío me encanta el efecto del tazo es maravilloso esto para mí es una pasada así que bueno pues ya te digo yo no soy a lo mejor consumido una serie pero sacan el coleccionable adecuado y ahí que voy ahí que voy aquí está bien bonito este es cáncer ah y si no el zodiaco este es mi caballero el zodiaco este soy yo con la cara de pulpo obviamente y a mí me encanta me encanta si no fuera porque me estoy metiendo entrepecho y espalda la serie de animación de Pokémon desde cero y va a ser pues voy a tardar años en hacer eso pues me podría ver muchos animes clásicos también podría hacerlo tengo achillo terremoto tengo tengo esto también tengo los caballeros el zodiaco pero es que Pokémon ocupa mucho tiempo chicos son veintipico temporadas más la nueva que están haciendo veintitrés creo más veintipico películas también más especiales spin-off y cosas así que seguramente les da una oportunidad aparte del anime principal y y es que voy por la temporada nueve creo que voy por la nueve ¿no? sí, voy por la nueve entonces mira, este taso es precioso este taso es precioso precioso entonces como ya digo que que yendo por la temporada nueve como para poner más de día con alguna que otra serie así que imposible gracias a Dios One Piece no está a doblar al castellano todas las temporadas de anime porque si no me animaría a verla pero yo esto de que me la dejen ahí 200 episodios y después empiece el japonés paso no, darle una oportunidad al japonés no, es que no me gusta el japonés no, a ver el idioma sí me gusta pero el doblaje de las series japonés no encaja con lo que yo estoy acostumbrado a ver y entonces la pose japonesa por lo más general me da un poco de pereza casi siempre casi siempre entonces prefiero un doblaje más de aquí para porque le eché no voy a ver 50 episodios en japonés estamos hablando que puedo ver ¿cuánto en One Piece? 1300? 1400 también no me los voy a ver en japonés no, lo siento no voy a estar leyendo sus títulos durante 5 años no me apetece ¿vale? yo no sé si este caso es así o está desplazado la verdad no tengo ni idea sinceramente ni idea no tengo ni idea aquí está Arles los caballeros del zodiaco del zodiaco estos son escenas me imagino de la serie que gracia a mi me encantaría de verdad tener el equipo y el talento para poder hacer mis propios tazos pues ya te digo yo me haría unos tazos de Rina y Gaudi porque he visto a este rubio y me acuerdo de Rina y Gaudi o Slayers para los más pulcros pero para mi es puritano para mi es Slayers perdón para mi Rina y Gaudi me haría unos tazos de Mortador y Filemon de las Tortugas Ninja de los 80 me haría tazos de muchísimas cosas incluso de Monster Rancher que básicamente Monster Rancher lo que pasa es que no hay quien la encuentre quiero decir el checklist de esa colección es inviable sabemos cuántos tazos son pues porque tiene por detrás el número de tazos que son número 3 de 103 o 108 creo que son pero es que he visto tengo una foto de la colección completa pero una única foto ahí no se puede ver la imagen de cada tazo entonces ni idea esa colección sería una preciosidad tenerla la verdad ojalá pero bueno ¿qué le vamos a hacer? yo me imagino que este tipo de productos pues los tienen porque el público latinoamericano es muy numeroso y entonces este tipo de colecciones pues estarán recogidas en internet seguramente y serán muy entre comillas fáciles de conseguir y pues por eso se pueden hacer yo ya te digo yo haría mis propios tazos de de mortadero y filemón de tortugas ninjas y tal con imágenes de la serie le das un pantallazo viendo la serie lo redondeas y y para adelante sería una cosa maravillosa de hecho yo creo que Aspil si Aspil fue Aspil tuvo tazos de mortadero y filemón no Aspil no Aspil no fue no fue no sé quién fue pero hay unos tazos de mortadero y filemón lo que pasa es que ahora mismo que marca eran vamos Aspil tuvo los tazos de de Doraemon los tazos de Doraemon fueron bestiales yo ya te digo igual que entre los influencers se ha puesto de moda que si el calendario de adviento de Ibai que bueno está más orientado a sorteos y tal porque yo sinceramente la gracia de los calendarios de adviento era que costaran entre 1 y 6 euros ¿sabes? pero ya cuando no es que hemos metido premios y tal yo no me puedo gastar esos dineros en ese tipo de productos igual que en los tazos yo no me puedo gastar en 50-100 tazos no puedo pagar 50 euros o como están ahora mismo las colecciones de Panini las colecciones de Panini están a un precio yo antes me compraba una cajita y después con cambios podía terminar más después pedía unos cuantos cromos con las faltas pero la nueva colección de One Piece estoy viendo que está siendo un poco locura y que hay que comprar muchísimas varias cajas y aún así no se completa el precio de los sobres ya es muy o sea sé que yo ya me he bajado del carro de Panini la última que me hice de Panini fue la del Toy 2 por pura nostalgia y porque son preciosos los toys son geniales y gracias a Dios que Panini sigue con One Piece ahí con el aniversario al pie del cañón y tal si sacara de Pokémon me matan porque de Pokémon sí me sentiría bastante más obligado a hacerla siempre que fuera una colección medianamente potable el problema es que empezamos ya con los cromos especiales cromos brillantes especiales especial de especial y ya se nos va un poquito ahí con los cromos especiales porque al final con el rollo ese empezó así con la excusa de no cuando son solo cromos son 70 céntimos y cuando viene alguna cartita porque la colección tiene cartas pues ya un euro vamos a llegar a un momento en el que cada sobre vale un euro diez un euro veinte porque todo va a seguir subiendo y es un coleccionismo que a mí ya pues se me escapa de precio lo siento así que yo me quedo con los tazos porque aunque en algunas ocasiones si son caros es verdad son caros pero es un coleccionable que me gusta más y me llena más y ya os digo si si alguna marca lanzara tazos si yo tuviera repetidos pues en el momento de completar la colección jugaría con esos tazos porque la gracia y el cariño que les tengo es porque se podía jugar con ellos que pedazo de tazo más bonito este tazo es maravilloso maravilloso es precioso este tazo me encanta entonces para mí la gracia de los tazos es jugar con ellos pero claro con estos tazos no voy a jugar porque es una colección cerrada entonces si rayo uno me lo cargo o lo que sea pues me carga la colección entonces si yo lo estoy coleccionando a través de eso una bolsita o algo y tengo 5 o 10 repetidos pues a jugar con ellos porque para eso están da pena que se rayen hombre por supuesto pero es que para eso están está para coleccionar y cuando están repetidos y has terminado tu colección va guau pero bueno digamos que el mundo de las réplicas está hecho para coleccionar y para conservarlo ¿sabes? así que bueno pues nada os he soltado todas las chapas mirando los 40 modelos de tazos de 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 estos caviaros del zodiaco os he soltado todas las chapas porque al final me he dedicado a enseñaroslo uno a uno y ya para los que quedan pues terminaré pero bueno a mi yo pensaba que en estos años no iba a volver a ver este tipo de productos pero como pasa siempre hay una demanda de un producto y hay quien se pone a investigar como hacerlo y hay particulares que están bicheando como hacer sus propios tazos y se están montando o un negocio o no un negocio sino que se están haciendo sus propios tazos para ellos y yo ya os digo porque a mi youtube o las redes sociales no me dan dinero como para decir yo puedo invertir en o en un negocio o en un capricho mucho más excéntrico pero yo pues sí pues a lo mejor si fuera ese youtuber o influencer que se saca al mes varios miles que fuera ya un trabajo esto pues yo diría pues me voy a meter a hacer mis propias colecciones y entre ellas obviamente estaría el tazo investigando las máquinas y todo lo tendría clarísimo pero bueno como mi caso va a ser canal nicho modesto en el que nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a hacer presión para que sigan trayendo tazos pues más marcas está Pomodoro ahí cumpliendo a ver si le hago una review de esa colección pues como lo que nos ha tocado es canal de presión y nicho pues aquí estamos canal de presión y nicho disfrutando lo que podamos adquirir ¿vale? ¿que alguna vez mete el estallido? pues bueno pues me puedo plantear iniciar yo mi propia aventura del tazo así que pero bueno como ya digo que que si esto en algún momento diera un despegón pues influencer grande en el caso de Ibai que ha hecho lo del calendario adviento ni más ni menos porque está muy de moda pues no me extrañaría que sacara sus Ibai tazos eso está clarísimo si esto estuviera ahora mismo como en la época de que todo el mundo tuviera sus tazos obviamente algún influencer se animaría a sacar sus propios tazos lo que pasa que esto se ha convertido pues en una cosa de nicho que maravilloso es este tío ¿no? se ha convertido en una cosa de nicho y entonces al ser de nicho pues sí a lo mejor en España a mantas de tazos que podemos ser a lo mejor mil personas a lo mejor mil pero lo que pasa que en Latinoamérica sigue porque en Latinoamérica no son mil en Latinoamérica a lo mejor son tres millones de personas que con respecto a la población total no es mucho pero a nivel de mercado es un pedazo de mercado obviamente pero España no es un país demasiado grande y lo que gusta en España pues lo que gusta ya lo sabemos solo tienes que navegar por TikTok y por Twitter para saber lo que gusta en España y esto pues ya se ha convertido en algo más nicho en lo que hay así que tendremos que tirar de imaginación señores os he soltado un rollazo de vídeo pero hemos visto todos los tazos uno a uno con detenimiento espero que os haya gustado ya me diréis si os lo pilláis o no y nada nos veremos en el próximo vídeo hasta luego capulloides chao 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 chao